Los resultados pueden ser bastante satisfactorios sabiendo utilizar los diferentes procedimientos que están disponibles, el utilizar los lásers en cierto tipo de cicatrices, las subincisiones en otro tipo de cicatrices o los rellenos y esto va a darle al paciente un efecto cosmético bastante satisfactorio. Gracias por ver el video.